bueno amigos ya estamos de vuelta en el gusto de las 12 gracias a todos por mantener la sintonía está con nosotros ya Elizabeth Sánchez quien nos viene a hablar bueno acerca de los temas que le interesan a Harold y a todos los amigos que nos escuchan pregúntele a ella que hora yo la llamé esta mañana pero tú tienes que tener problemas mi hermana bella como estás Harold me llamó a las 7 y 20 de la mañana pero pregúntenle si yo no le dije que yo era el segundo caso del día ya lo sabes o sea a las 7 y media de usted estaba a las 7 y 10 fue el primer rayazo que le mandé a un cliente porque fue una ráfaga mamacita Elizabeth Elizabeth se levanta temprano hablamos tempranito también esta mañana nada más te falte yo que dije déjame llamar la mañana Elizabeth entonces te hacía una pregunta dicen dígame si es cierto lo que están diciendo en las noticias sobre el crédito de 2.500 y 3.000 para los que tenemos niños de 3 y 6 años limpio colega limpio colega de 3 y 6 años bueno esa es una ese es algo que se había el rum rum desde la semana pasada pero estaba incluido en el 1.9 trillones de dólares del nuevo paquete de rescate para los americanos pero anoche el presidente decidió parece que introducirlo de otra manera se dice se comenta que si usted tiene un niño de 3 a 6 años usted recibiría un crédito de 3.500 por ese niño si tiene un niño de 6 a 17 un crédito de 3.000 este crédito se dice no será en los impuestos cuando usted lo llenen no me pregunten así que no va esto se dice que va a ser calculado y la y los padres recibirían esto mensualmente hasta que se le agote la cantidad si usted tiene dos niños son seis mil quinientos pero si usted tiene tres son seis son tres mil son casi diez mil dólares exacto menos eso no está aprobado tampoco vamos a ser claro no está aprobado bueno vamos a ver entonces también si tienen su pregunta que no averigua en primero cualquier cosa pueden llamar a elisabeth sánchez para que consulten también de esa forma tenemos más preguntas elisabeth bueno siempre recibimos inquietudes de nuestros oyentes y dice yo llené mis impuestos me devolvían ocho mil seiscientos treinta y ocho pero cuando incluí la cantidad de seguros de desempleo bajó a seis mil ochocientos veinte es correcto porque dijeron que por la pandemia no iban a bajar los reembolsos eso es más correcto que irse a huelga exactamente por la razón siguiente si usted en el dos mil diecinueve su ingreso ajustado sea lo que usted hizo en el año fueron treinta y dos mil ciento diez pero cuando yo te lleno los impuestos este año tú tienes un ingreso tanto por tu trabajo junto con el seguro de desempleo y el total tuyo no fueron treinta y dos este año fueron treinta y ocho mil ciento diez tú no estás en pandemia hiciste más dinero en pandemia que en tu trabajo regular claro hay muchas empresas que crecieron en la pandemia y algo muy importante cuando usted estuvo en seguro de desempleo la gente me dice le pagué los taxes al federal nosotros los que vivimos en nueva york tenemos que tenemos tres tax acción que es federal que es el estado de nueva york y si usted vive en los cinco boros que son bronze manhattan estatén island queens y brooklyn usted tiene que pagarle también a la ciudad la gente le ha pagado de seguro de desempleo al estado pero no a la ciudad tengo un cliente que le iban a devolver tres mil treinta y cuatro del cheque pequeño como le dicen aquí que es el del estado y cuando yo le puse los veintidós mil de colecta y que había pagado cuatrocientos cincuenta usted sabe cuánto le van a dar novecientos ocho dólares pero por ejemplo harold está ganando más ahora en pandemia que antes no lo tire para adelante que lo está en un mundo y sobre todo como le estaba explicando a harold esta mañana señores todo ese dinero que ha dado el gobierno por algún lado hay que sacar lo van a sacar correcto es así damos una pregunta por aquí elisa dice que es por el seguro de leo lo van a extender en mi trabajo me dijeron que sólo seguiré con veinte horas de trabajo hasta octubre y estoy muy preocupado ok el seguro el seguro de desempleo está estimado en el paquete de rescate al estadounidense que así es que se llama el tercer estímulo está estimado que lo extenderían hasta a partir de marzo quince de este año hasta finales de septiembre del dos mil veintiuno también se dice que en vez de ser los famosos trescientos dólares extra de más de lo que recibe el desempleo lo aumentarían a cuatrocientos eso está estimado en el paquete que no está aprobado lo que fue aprobado la semana pasada en el congreso fue la resolución un mecanismo donde el presidente biden va a poder aprobado afirmar elisabeth pasada un poquito perdón elisabeth si estamos aquí tenemos un problema de la conexión porque se está escuchando un poquito cortado nos escuchas si les escucho perfectamente ahora sí ahora sí ahora van a ser cuatrocientos dólares y que está aprobado por el congreso ya no no está aprobado por el congreso lo que el congreso aprobó fue un paquete de resolución que significa cuando la ley esté completada y se sepan los parámetros y quienes van a recibir los famosos mil cuatrocientos dólares y la extensión del seguro de desempleo el presidente lo va a poder firmar sin el apoyo de los republicanos eso fue lo que se pasó la semana pasada a mayoría en congreso y en cámara de representantes pero no de que ya la semana que viene van a llegar los mil cuatrocientos dólares eso no es lo correcto bien bueno pues ahí está elisabeth yo creo que está más que dicho si tienes algo más que agregar vamos a decirle algo al cliente la gente me ha llamado mucho preguntando me dame un estimado no podemos darte un estimado este año de cuánto podrías a recibir por la razón de que hay muchas incongruencias todavía la temporada no empieza hasta el 20 hasta el viernes perdón hasta el 12 todos los días yo entro al sistema y hay algo nuevo si usted me llama por teléfono me manda una foto de su w2 y su 1099 y me dice dame un estimado pero después te llega donde mí y también sacó un dinero de su fondo de retiro yo no lo sabía la información que te di es la incorrecta algo que me gustaría que supieran es si usted sacó dinero de su fondo de retiro y no lo puso bajo la ley que es la ley por el problema de pandemia usted va a pagar dinero por ese por ese retiro que hizo vamos a escuchó harold con qué tú crees que harold viene para república dominicana cuando ve ya yo le pregunté cuando tú te vas porque quería mandar una nevera una nevera ya tú sabes muchísimas gracias recuerden amigos que se pueden comunicar con elizabeth en el uno tres cuatro siete seis cero uno siete dos setenta uno tres cuatro siete seis cero uno siete dos setenta elizabeth sánchez del pide a sánchez consulte muchísimas gracias elizabeth gracias a ustedes buenas tardes buenas tardes no se muevan de ahí ya volvemos esto es el gusto de las doce sabroso sabemos que te gusta todo nuestro contenido si así es bueno pues suscríbete a nuestro canal de youtube activa las notificaciones y comparte también para que otras personas puedan disfrutar al igual que tú del gusto de las doce